Hoy comienza el plazo para que las organizaciones políticas notifiquen al Instituto Nacional Electoral su intención de buscar el registro. Como partido político nacional, dicho periodo concluirá el 31 de enero. De acuerdo al manual que emitió el INE, las organizaciones que busquen el registro nacional lo primero que deberán realizar es la solicitud, y de ahí en adelante tendrán un año para acreditar que tienen al menos 232.945 afiliados quienes deberán estar distribuidos en al menos 20. entidades federativas o 200 distritos electorales. Para comprobarlo, la organización tendrá que realizar las asambleas estatales o distritales, los cuales tendrán que ser supervisadas por personal del instituto. De ahí, se tendrá que realizar otra asamblea nacional para aprobar estatutos y plataforma electoral. A la par de eso, la organización tendrá que presentar al INE los registros de afiliación por medio de una app similar a la que usaron los candidatos independientes en 2018, para evitar trampas en las reglas. Se prevé que cada afiliación será revisada por la autoridad electoral. Hasta el momento, se sabe que nueva alianza que perdió el registro nacional en las pasadas elecciones, buscará recuperarlo a partir de los 19 registros estatales que mantienen, según dijo Luis Castro Obregón, líder turquesa. Este es el inicio de un nuevo proyecto. Cumpliremos con los requisitos que la autoridad electoral determine con el objetivo de que en 2020 nuevamente obtengamos de manera oficial el registro nacional y con ello estemos listos para participar en los comicios federales de 2021, dijo. Otro grupo político que buscará convertir en partido. Es el del expresidente, Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, el cual tentativamente se llamaría, libre. Finalmente, habrá que esperar que hace encuentro social en caso de que el Tribunal Electoral ratifique su pérdida de registro. Y también existe la posibilidad de que el Baester Gordillo organice a sus seguidores en partido político nacional, tal como lo hizo en su momento con el Panal.